Los gobiernos locales en las zonas costeras de la provincia oriental china de Fuji ya han adoptado medidas de precaución frente a la icada del tifón Meji. Más de 120.000 pescadores han sido evacuados, mientras que alrededor de 30.000 barcos pesqueros han sido llamados de vuelta a los puertos debido a los fuertes vientos. La policía está ayudando a los pescadores a reparar las bollas y a petificar la seguridad de la corriente eléctrica en las embarcaciones.